¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Jackie y hoy les enseñaré el vocabulario de alimentos en lenguas de señas. Para comenzar iniciaré con leche. Realizaremos esta posición de manos de arriba hacia abajo para simbolizar leche. El siguiente es huevo. Cerraremos nuestro puño. Realizaremos esta forma en la mano con este movimiento para representar huevo. El siguiente es pan y solo realizaremos la letra A juntas y abrimos y cerramos. ¡Pam! El siguiente es agua y solo utilizaremos nuestro dedo índice. ¡Agua! El siguiente es tortillas. Lo único que vamos a hacer es extender nuestras palmas y realizar este movimiento para representar tortillas. El siguiente es harina y lo único que vamos a hacer con estos dedos es hacer este movimiento. ¡Harina! El siguiente es maíz y lo único que vamos a hacer es colocar nuestra mano en la parte de la boca y realizar este movimiento. ¡Maíz! El siguiente es el frijol y colocaremos nuestra mano de esta forma con el dedo índice y moveremos. ¡Frijol! Arroz. Extenderemos nuestra palma, realizaremos la letra A y juntaremos para representar arroz. Por último tenemos el aceite y de igual manera realizaremos nuestra mano así, con esta posición y en circulares vamos a hacer el aceite. Aceite. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!